Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche en este programa Cadena de Vida con un tema que no se puede perder, la iglesia, la Biblia y la familia. Conmigo se encuentra una amiga y una hermana muy especial, Claudia Muñoz. Gracias Elaine. Vamos a compartir con Elaine estos temas y queremos que no nos dejen de acompañar. Gracias Elaine. Gracias a todos ustedes y ahí nos vemos. Gracias.